La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Estamos de vuelta en la sexualidad femenina. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este espacio para conversar de psicoanálisis. Con ustedes la psicoanalista de Grupo Cero, Clemence Lunís y Elena Trujillo, que soy yo la que les habla en este momento. Clemence Lunís estará con nosotros en los próximos minutos, pero ahora vamos a comenzar hablando ustedes y yo de las reconciliaciones, porque estamos hablando de muchas temáticas en estos espacios de relaciones y también, como recordamos hace unos días, de las personas solteras o las personas singles o que no están emparejadas en este momento. Pero claro, si hablamos de reconciliaciones, eso puede llevar a muchas cosas. Por un lado, a volver a hacer las paces con la pareja o con un amigo o incluso con alguna idea o proyecto que de alguna forma está desilusionado. Y es que a veces nos sentimos omnipotentes o queremos dejarnos llevar por las emociones y sentimos que todo es ideal y no toleramos cualquier inclemencia meteorológica en la relación, cualquier circunstancia afectiva que traen sobre sus hombros el deseo que al fin y al cabo une a las personas, que no es otro que el deseo inconsciente. Y yo les recuerdo que estábamos dejándonos asesorar por el libro La Mujer y Yo de Miguel Oscar Menasa, que estos días nos va a deleitar con un recital poético sobre esta misma obra y que es como un simposium sobre las relaciones personales. El número 10. Un día hablamos del verdadero amor. Otro día quisimos decirlo todo. Queríamos jugar a la verdad, diluirnos sin premura en el tiempo. ¿Cosecha o extravío? Nos preguntábamos cuando harábamos los caminos donde el sueño abre sus puertas para que sean posibles los arrebatos. Ella siempre me hablaba de un amor increíble, donde el mundo y el cine se confundían, donde la fantasía de amar era el amor y todos los amores, aún rotos, eran eternos. Sintiendo que no podré amarla tanto, le digo, solo me está permitido lo que se me olvidará. Por eso mis amores son leves y ligeros. La historia de mis versos barrerá mi vida. Por eso vivo todo lo que nadie sabrá. Cuando ella me besa locamente y su pasión me inunda, me lleva más allá. Con discreción escribo en el cuaderno, su pasión liberada me remonta hasta el mar. Sin irse y sin venir, su quietud y su vértigo. Cuando dejo el cuaderno y la miro, ella vuelve a besarme locamente y un vaho de su sexo de otoño me hace perder el hilo y el cuaderno. Y yo también, ahora, la beso locamente. Y ella se aleja de mí como de bruma y sus palabras son el corazón de la noche. Hay un amor que nunca llegará. Y es de ese amor que se habla en el poema. Un decir sobre el aire que nadie respiró. Una verdad del agua que no calmó la sed. Hoy, amado, te diré toda la verdad. Somos todo mirada y nada vemos. Esa luz de tus versos es luz futura. Nosotros vivimos en plena oscuridad. ¿Qué les parece? ¿Nos enseña algo? ¿De nuestra ceguera sobre nuestra propia vida? ¿De cómo conducimos nuestros próximos pasos? No es a través de los planes. Recuerdo el otro día que Lemons decía aquí en este mismo espacio, Elena, que tú siempre estás planificando las cosas. Y es cierto, porque a veces en las fantasías uno cree que puede establecer planes. Y los planes no tienen nada que ver con las fantasías. La realidad tiene que ver con la realidad. Y lo que vamos a producir va a dar sus frutos. Es decir, primero hay que hacer el trabajo y luego obtendremos los frutos. Por tanto, no vale planificar, no vale fantasear. Y este poema también nos dice esa cuestión de que el amor no es el encuentro. También está formado por los desencuentros, por los espacios que permiten las conversaciones, por los espacios que permiten otras relaciones. Que se trata de seguir amando. El amor no tiene objeto, tiene la función de amar. Lo importante es ser una persona que ama, una persona que está abierta a las relaciones, a la vida, al aprendizaje, al error y a seguir conversando. Hay otros aforismos o enseñanzas que Miguel Oscar Menaza nos muestra en su libro Aforismos y Decires, que es otro tratado de la vida. Él a veces bromea diciendo, bueno, cualquier aforismo que leas va a tener que ver contigo. Y es que es así. Es cierto, porque todos hablan de una verdad de un humano. Hay uno, por ejemplo, que dice, las ilusiones mueren con la aparición de los deseos. Tiene mucho que ver con eso de las fantasías y el fantasear, porque tiene que ver con la imaginación y con las ilusiones que uno se hace con las cosas. Y luego, evidentemente, el deseo inconsciente toma otros caminos. Y claro, lo que no podemos renunciar, algo que nos haya generado placer, no conviene renunciar en la vida, conviene sumar. Sumar para no sentir que uno se está sacrificando. Otro. Para que la vida pueda ser otra vida, es imprescindible que la sexualidad sea otra sexualidad. También una frase, un aforismo muy interesante, porque si estamos hablando de la sexualidad femenina y solo pensamos en lo genital, estamos reduciendo nuestra vida a un 20%. El 80% restante lo estamos tirando a la basura. Y aquí habla de que la vida, evidentemente, a veces hay que cambiar de vida, hay que cambiar de pensamiento, hay que cambiar de relaciones, tiene que ver con cambiar la sexualidad, con aprender a gozar de formas diferentes, que no solo lo genital es la forma de gozar del humano. Y eso no puede abrir caminos, porque muchas veces uno solo piensa en la genitalidad. Claro, es muy atractiva, es muy colosa, es como lo dulce para un gordito, ¿no? Es lo que más, 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 más le gusta, pero es un desplazamiento. Ponerlo todo en una cosa, en un órgano, en una intención, en una persona, es sintomático de un empobrecimiento que hay en uno. Vamos a escuchar ahora otra canción de nuestra querida cantante, compañera en la sexualidad femenina, psicoanalista, Clemence Lunis. Hoy nos viene la compañía de Poema Cero. ¡Suscríbete! 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 Sé que lo nombramos mucho, pero es cierto que es el maestro que guía nuestra formación humana, nuestra formación científica y nuestra formación creativa y poética. Y en él confluyen mucho tiempo de trabajo, mucha producción artística y teórica y también una docencia que le ha llevado a abrir la escuela Grupo Cero hace 35 años. Desde hace 40 años está en España haciendo una labor para que el psicoanálisis no sea ese desconocido que era cuando llegó y para que siga siendo conocido y transformado en la producción teórica de los futuros psicoanalistas. Es decir, que como toda ciencia hay que estudiar para poder seguir construyendo los pasos futuros de ese pensamiento científico que está en constante transformación. Nosotros tenemos un espacio de correo electrónico para que ustedes nos puedan enviar sus consultas o sugerencias. Hoy habíamos hablado de que las ilusiones del amor no sirven para vivir el amor. Más bien el trabajo del amor va a permitir no solo el placer de tener a alguien a quien amar, sino también poder compartir esa energía que genera el amor entre las personas, poderla compartir con otras acciones sociales, otras acciones creativas que tanto bien hacen a la humanidad y a las personas. En el espacio de e-mail, gmail, lasexualidadfemeninarradio.gmail.com repito, lasexualidadfemeninarradio.gmail.com ustedes pueden escribirnos, a Clemence y a mí, Elena Trujillo, para poder compartir algún cuestionamiento, alguna observación que nos pueda servir a todos para comprender un poco más las relaciones humanas y comprender también porque a veces la locura es algo que nos genera tanto temor y bueno, que el psicoanálisis de alguna manera desmitifica la locura, por ejemplo. ¿Qué locura? La locura de algunas mujeres, esas que están siempre en el mismo tiempo y entonces es absolutamente imposible llegar a ellas, tocarlas con las palabras. Fíjate aquí cómo toma la locura para hablar de que no es ninguna alucinación, sino querer permanecer en un mismo tiempo, no permitir su vuelo continuo, que como decimos ese es el destino de la palabra, estar en constante transformación, en constante producción, como estamos aquí en este espacio. Bueno, el próximo día vamos a venir con varias consultas de los oyentes que hoy no nos va a dar tiempo a abordar, pero que nos van a seguir ayudando para seguir compartiendo este tiempo de radio con ustedes y que sé que hay muchas personas que nos escuchan allá también en Latinoamérica y que se interesan por el psicoanálisis, muchos profesionales de la salud que nos están escribiendo, hay espacios de formación aquí en Madrid que se pueden realizar también a través de la videoconferencia online. Aprovechen la oportunidad que les brinda la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero para formarse en el campo del psicoanálisis para conocer la teoría del inconsciente de Simón Freud, que es una de las teorías más importantes de nuestro tiempo. Así que vamos a ir a los libros a conocer qué es lo que tiene que mostrarnos esta disciplina sobre nuestra propia vida. Continuamos la próxima. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¿Es nuestra la vía? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!